Y el Fondo Verde del Clima abrió un expediente a Nicaragua para otorgar una inversión de 115 millones de dólares para el proyecto Bioclima, Acción Climática, integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en la biófera de Bozaguas y Río San Juan. El proyecto propuesto por el gobierno de Nicaragua al Fondo Verde del Clima busca crear una reducción a las emisiones de dióxido de carbono en la biosfera de Bozaguas y Río San Juan, al erradicar la ganadería extensiva en zonas protegidas y la explotación maderera. Sin embargo, ambientalistas sugieren una seria fiscalización al uso de los recursos. Estas consideraciones efectivamente yo creo que responden al llamado que hemos hecho tanto desde la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, es decir, ellos han enviado una comunicación al respecto al Fondo Verde del Clima cuestionando los procesos de consulta libre, previa e informada, sobre todo porque el régimen ha creado gobiernos paralelos que son gobiernos vinculados a lo que dice el gobierno. Y entonces este cuestionamiento pues fue una de las consideraciones que tomaron en cuenta países como Alemania, Italia, Francia. Los ambientalistas consideran un acto de doble discurso el pedir estos recursos, pues según ellos el gobierno de Nicaragua no ha ejecutado un trabajo exhaustivo para acabar con la invasión de colonos en este territorio nacional. No existe la participación de organizaciones de conservación, ni existe una participación organizada. No sabemos qué va a pasar después. Las organizaciones de muchos años que han trabajado en investigación e investigadores independientes desde hace muchos años no son consultados ni son llamados a participar en estos proyectos. Da una gran lástima que investigadores de talla internacional se han marchado o han dejado de realizar su trabajo por el tema del bloqueo que existe en la Dirección General del Marena. Ahorita lo que viene es toda una larga tarea. Luego de aprobado el documento hasta llegar al desembolso viene todo un proceso de que el Estado, el régimen de Nicaragua tiene que demostrar cómo es que va a cumplir esas salvaguardas ambientales, cómo es que va a cumplir esas salvaguardas sociales y cómo va a involucrar de manera real y legítima a las verdaderas autoridades indígenas y afrodescendientes que están en esos territorios. Los 115 millones de dólares serán desembolsados por el Banco Centroamericano de Integración Económica y ejecutados por el Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Marena. Lorenzo Vega Sánchez, Vos TV.